Y yo digo, bueno, ya fue, ¿qué hay que mi hijo hablen allí? No hay ningún drama. Por lo menos está educado y está bien. Hasta que estábamos en la playa en este verano y de pronto yo estaba relajado, bien, un buen momento. Esos 10 minutos de relax que lográs con tu hijo y Pedro, que tiene 4 años, se levanta como así, que me mira y como, vos sabés que esa mirada es sos mi ídolo, papá, te voy a hacer la gran propuesta de la tarde, y me mira así y me dice ¡Papá! ¡A que no me coges! Empiezo a mirar para todos lados porque hay gente en la playa. Entonces, empiezo a mirar y digo, esto no puede estar pasando. Mi hijo me mira, ¡cógeme, papá, cógeme! ¡A que no me coges! Y empieza a correr. Y yo digo, lo tengo que agarrar antes de que esto se convierta en un caos y empiezo a correrlo porque él empieza, ¡cógeme, papá, a que no me coges! ¡A que no me coges! Y yo voy atrás y digo, no, lo tengo que agarrar. Pero digo, es mucho peor ver un adulto que está corriendo a un niño que le está pidiendo que se lo coja y yo voy, digo, le tengo que tapar la boca, pero es peor todavía una... ¡Cógeme, papá!